Todos los que estamos aquí somos referentes de cada comunidad de las que nos vemos afectadas por la explotación del río Chiquíhuat. En San Julián, el río Chiquíhuat abastece a varias comunidades como la Victoria, el Carmen, el Zapote, la Granadina, el Revedero. Todas estas son comunidades que se ven afectadas tras la explotación que está haciendo la industria cañera. También hay un pozo, un pozo aparte del río, que al mismo tiempo el pozo y el río están siendo explotados de una manera de que ellos tienen agua las 24 horas del día. Realmente son grandes tubos los que tienen conectados y a nosotros en la zona baja nos ha dejado limitado el agua. Hay una poquedad de agua y también nosotros aquí, mis compañeros, tenemos sembradillos ahí que de ahí sacamos el sustento de cada día y resulta que ya casi no hay agua. Más abajo de donde nosotros también ya no le está llegando agua. Sí, comentó usted la cañera que es la principal motor de esto. Tenemos ahí la Iparaisal, ubicada en Sonsacati, que es la que ha asumido la responsabilidad de rozar toda la caña, pero después de eso también él la mantiene. Entonces los cañales son de ahí de los cantones, de algunas haciendas, pero él es el encargado de eso y es principalmente ella. Aparte de otras instituciones como la Coca-Cola y otras cosas también, otras empresas que también están haciendo lo mismo, pero la que más nos está haciendo daño es el paraíso.